Caliente si tú me expliques, yo soy más picante que el chile, más picante que el chile, picante. Y arrancamos este lunes con mi paisana, mi amor. Ay, materialista de Quisqueya la Bella, quien todavía anda de vacaciones, bueno no vacaciones en realidad, de luna de miel, pasándola rico, sabroso y delicioso. Materialista, cuidado, te pueden preñar, familia, pero si de cuerpos tropicales estamos hablando, y de cuerpos, mi amor, caribeños, miren quién anda por ahí, Guayna, 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 mi amor, de Puerto Rico, dándolo absolutamente todo, déjeme decirles que Guayna anda por la Ciudad de México, si no me equivoco, y me dicen que está comiendo descontroladamente, y que puede ser muy peligroso. Guayna, tú sabes que Lele te tiene a ti haciendo ejercicio, entrenando mucho, Guayna, no comas mucho taco, aunque son ricos, no te miento. Señor director, suéneme la alarma, alarma, que se me fue la R, porque se me van hasta las palabras. ¡Ay, mi amor! Miren a Prince Royce, el niño creció, el niño creció. Prince Royce, mi amor. Tiene novia, niña. Ya eres legal. ¿Él tiene novia? Sí. ¿Los niños te dejaron? No. La otra, tiene otra ya. Oh, tiene otra. Sí. Ok, él tiene otra, bueno, pues te voy a perdonar. Estratándolo absolutamente todo, porque él lo estaba criticando a él. ¿Por qué? Porque dije que les robaron los cuadritos, dije. ¡Ay, chiqui! La gente. Se ve muy bien. Quisiera yo ya tener los cuadritos del Prince Royce, caray. Muchos quisieran. ¿Con quién se queda? Yo me voy a quedar con la materialista. Se ve divina. Sí. Espectacular. Yo me quedo con Prince Royce y ustedes, ¿con quién se quedan? Vayan a nuestras redes sociales. Este fin de semana en el concierto del Alpha, aquí en la ciudad de Miami. Tándolo todo. La pasó muy bien, y de hecho fue la telonera, lo que va antes del show principal. Así que sigue creciendo la materialista.